Si lo que ustedes están buscando es ir al cine y divertirse, tenemos justamente una recomendación para todos ustedes. Es una comedia que lleva por título Organizadora de Bodas. Y aunque si les revelo el nombre real de este proyecto, en algunos países se llamó La Desorganizadora de Bodas, The Wedding Planner en inglés, e incluso se llegó a llamar Hasta que la boda no se pare. Que seguramente este título les puede sonar a muchos de ustedes porque ya hay una película justamente mexicana de comedia que se llama precisamente igual. Les tengo mucho que platicar acerca de este proyecto que nos llega desde España. Y les digo una cosa, a pesar de que la historia cuenta con muchos clichés, los personajes casi son predecibles y sabes que va a ser cada uno de ellos. Como quiera la historia se vuelve pues divertida y claro que ustedes se van a entretener y por supuesto que se van a divertir cuando se lancen al cine a verla. ¿De qué trata? Ustedes se pueden imaginar qué tantos problemas puede tener una organizadora de bodas. El tener que planear, el tener que trabajar con unos futuros novios que precisamente no son tan desconocidos para ella. Por un lado, la novia es una amiga de la infancia, justamente de su colegio. Y por el otro lado, el novio, pues casual, tuvo una noche muy divertida, una noche de copas. Ya ustedes se imaginarán qué tanto sucedió en esa noche. Y ella, que es justamente la organizadora de bodas, le dio esta tarjeta. ¿Cómo justificar ante su novia el por qué tenía esta tarjeta? Pues lo único que se le ocurre es decir, ¿qué crees? Me quiero casar contigo. Ahora va a tener que convivir con ellos casi a diario. Y es justamente aquí donde se van a presentar todas estas situaciones de comicidad. ¿Y a qué me refiero con que la película tiene muchas situaciones que pueden resultar, pues, predecibles? Esta película está una nada de rayar en las películas de los pastelazos. A lo mejor hay muchos de ustedes que quizá les guste este tipo de comedia. Comentarles que esta película está basada en otra historia también que nos fue presentada en el 2017. Solamente que esta película es francesa. Tuvimos la oportunidad de ver ambas cintas y, pues, hay muchas cosas que poder diferenciar y otras tantas que poder comparar. Efectivamente, los personajes están retratados casi tal cual. Uno que otro sufre algunos cambios. En la película francesa hay cosas que omitieron en la española. Nosotros creemos que en esta película que ustedes pueden ver en las salas de cine, la hicieron propia. Y cada uno de los personajes, pues, se volvieron muy interesantes. Al menos en mi caso, me gustó mucho la actuación del actor principal, que es Alex García, el cual ya es muy popular en su país porque ha participado en muchos otros tantos proyectos. ¿Quién es Marina? Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina, del sí, ya lo tienes en tu bolsillo, que no sabes quién es, que... Ah, mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa? ¿Que nos vamos a casar? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nos vamos a casar? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Que no se lo puedes decir qué te está pasando en la cabeza? Hola. ¿Alexia? ¿Os conocéis? Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia. ¿Vuestra boda? Y la calificación que le queremos dar a organizadora de bodas es de 2.5. Estuvo una en nada llegada a las 3. Esta es una opción para que ustedes se lancen al cine el fin de semana. Y como les digo, si ustedes lo que están buscando es pasarse un buen rato y divertirse y, por supuesto, reírse, esta película tiene todos esos elementos para ustedes. Una comedia muy al estilo de Ben Stiller es lo que nos va a presentar Organizadora de Bodas. Y recuerden que esta cinta ya la puedes disfrutar en cartelera. ¿Acasarte? No, 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 no. Venga, venga, que estás bonísimo. Venga. Venga. A ver lo que dura, si conozco un buen abogado. Gracias por continuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos van a poder encontrar como ArrobaSoloEnCinesMX. Estamos presentes en las redes sociales más populares, las que ustedes ya conocen. Hay que estar bien al pendiente porque les vamos a traer mucha más información acerca del séptimo arte. Mi nombre es Jacinto Vázquez. Esta fue una producción de Arturo Faz. Y nosotros, por supuesto que nos vemos pronto en el cine. ¡Gracias!